Hola que tal amigos de Boki TV, el UAE Team Emiray ha blindado a Isaac del Toro hasta el año 2029 todo esto con respecto a su buen rendimiento durante lo que va de la temporada 2024 un Isaac del Toro de tan solo 20 años de edad que en la temporada 2023 ganase el Tour del Porvenir y este año debutara con victoria y liderato en el Santos 2 Under se ha asegurado su permanencia en el UAE Team Emiray hasta el año 2029 cabe resaltar que el ciclista mexicano este año ha estado acompañando a Tadej Pogacar y a Juan Ayuso durante las carreras de una semana y al señor Tadej Pogacar en las clásicas de un día el ciclista mexicano es considerado como una de las joyas del ciclismo actual si te gusta este corto video le da like y te suscribes al canal Boki TV chao, chao chao, chao